Flash. Disculpen la luz tenue. La tormenta descompuso nuestro generador principal. Trabajamos con el de respaldo por el momento. ¿Dices que no pueden anular los poderes de los prisioneros? Los anuladores de la prisión están desactivados, pero todos los prisioneros tienen meta esposa sin incidentes. Espero leerlo en su artículo sobre nuestra preparación. Luego de la corrupción del último alcaide, quiero asegurarle al público que su seguridad está en buenas manos. Investigadores, ¿a qué prisionero quieren ver? ¿Y ha estado aquí todo el día? No lo hemos perdido de vista. Se cometió un crimen similar a los que Mardon realizaba. ¿Puedo ver las cintas de seguridad? Lo que sea para la prensa. Bueno, esto no resultó. Sí, parece que moriste por nada. Nora, oye, oye, espera. Sé que ha sido un día difícil para ti, pero no puedes culpar a Iris por lo que pasó. Hace lo mejor que puede. Además, ambos decidimos el plan. Lo sé. Hola. No me hagan caso. Solo vine por mi papá. ¿Dijo papá? ¿Joselyn? Es Joss. Denme a mi padre. ¡Ahora! Eso no va a pasar. Ya lo veremos. Lleven a mi padre a la Plaza Porter en una hora, o Ciudad Central sufrirá las consecuencias. No sabía que Joss trataría de sacarme. No sé la mitad de las cosas que hace. No he hablado con ella en años. ¿Esperas que crea que despertó hoy pensando, ¿saben? Voy a sacar a mi papá de Iron Heights. No entiendo, pero es la verdad. Cuando Joss nació, su mamá y yo estábamos en la preparatoria. Nunca logré hacerlo funcionar. Y cuando Joss llegó, pensé que lo mejor era enfocarme en mi carrera. ¿Tu carrera criminal? Por eso la dejé con su mamá hasta que ella huyó, porque se pelearon. ¿Qué pasó con Joss y su mamá? La última vez que hablé con ella, dijo que ella y Joss se separaron. Ya sabes cómo es. A veces las madres e hijas se pelean y no hay cómo arreglarlo. ¡Gracias!